Hola a todos y a todas, supongo que habréis visto por la red de la campaña que iniciamos ayer donde todas las personas que así lo deseen nos puedan escribir un whatsapp y las candidatas y los candidatos pues os llamaremos y podremos hablar de las propuestas que tengáis para la ciudadanía cualquier pregunta que nos queráis hacer que estaremos encantados o encantadas de responderos y bueno, animaros a participar, por otro lado comentaros que ayer fue muy simpático nos echamos una risa apostando a ver cuánta gente nos podría llamar en esta campaña y bueno, ya hemos atendido algunas llamadas de personas que nos han llamado y bueno, estamos encantadísimos de poder hablar con la gente en lo que hace a los temas que nos importan a todos y a todas de nuestra ciudad os recuerdo el teléfono donde nos podéis escribir por whatsapp que sería el 611-06-6805 animaros